La decisión del tribunal nos complace. Fueron atendidas en nuestras peticiones. Santo Domingo Este puede celebrar esta primera acción que es muy positiva para nosotros, que manda, y así le fue comunicado a las partes, a detener como medida precautoria los trabajos que se hacen en el parque de México. Y le puso un plazo de tres días al Ministerio de Obras Públicas para que presente un conjunto de documentos, especialmente lo que tiene que ver con el estudio de impacto medioambiental y con el permiso de uso de suelo por parte de la Sala Capitural de San Juan. Creo que vamos avanzando, Santo Domingo Este y todo el país, mantenernos atentos. Esto es un asunto de defensa de la vida, de defensa del patrimonio del pueblo comunicano, de defensa del medioambiente y de defensa de los espacios vitales en nuestros espacios, específicamente en todo lo que tiene que ver con Santo Domingo Este y el gran Santo Domingo. Pero donde quiera que se produce un daño, como sabemos, en un país tan pequeño como el nuestro, los daños ambientales se traducen a toda la geografía. ¿Está bien? Gracias. Gracias. Gracias.